Mi vida se vio alterada porque no solo llegó al punto de afectarme en lo físico, sino en lo psicológico. Seguro era pie grande. Me di cuenta de que esos seres están entre nosotros. Tenía que encontrar respuestas. Busqué todo lo que había escrito para leer sobre él. Ver un pie grande en 1977 es algo que nunca pensé que volvería a vivir. Nunca lo olvidé. Luego pude ver otro años después. Conduciendo por la carretera, vi un árbol particular. Supe que los pies grandes manipulan esos árboles de diferente manera y tenía que ir a ver. Empecé a sentir que me lanzaban palos y piñas. Sabía que era uno de esos pies grandes. Tomé mi teléfono. Decidí tomar una foto del bromista. Apunté la cámara y tomé una foto. Aquí está a pie grande, detrás de este árbol. Lo vi, se volteó y me miró de nuevo. Tengo fotos de él. Tengo varias fotografías a dos metros y medio delante del lente de la cámara. No tengo dudas. Cuando tomas una fotografía de pie grande y él no se lo espera y tu cámara no está atada, es lanzada a nueve o doce metros. Cuando vuelves a recoger tu cámara, no aparece por ningún lado y tienes que ir a buscarla. No quieren ser fotografiados. Mi hijo siempre había querido ver un pie grande. El domingo de Pascua de 2014, cargamos todo nuestro equipo. Estacioné el vehículo y dejé las llaves pegadas, solo por si acaso. Mi hijo estaba armado como un país del tercer mundo. Generalmente tengo dos o tres pistolas. Tenemos una antena parabólica que nos ayuda a captar el ruido y cosas así. Mi hijo dejó unos trozos de carne en diferentes lugares, como cebo. El ambiente era diferente. Sentí un hormigueo en mi columna. Pensé que si había un momento para que pasara algo, era este. Hice algunos sonidos, el ruido que generalmente hago para atraer a pie grande. Es como el de un búho barrado. Y ese búho hace... Empecé a llamarle y no hubo ninguna respuesta. Cambié los ruidos, hacía algo así como... Muy fuerte para que escuchara. ¡Uh! 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 Esperé un rato y no obtuve nada. Pensé en hacer ruido con las rocas y entonces me agaché a recoger un par de piedras. Esa sería una gran oportunidad. Ya estaba preparado. Riz tenía su lámpara, yo la mía y le dije... Hay algo por ahí. Dijo, ¿en dónde? Le dije, guarda silencio. ¿Oyes eso? No oigo nada. Shh. Tienes que estar callado. Entonces percibí un poco de ese hedor. ¿Puedes olerlo? Puedes disimular todo, pero no ese olor. Aquí viene uno. Le dije, está parado ahí. Podía ver dónde estaba. Empezó a acercarse un poco, de puntitas o algo parecido. Esperamos un minuto y pronto comenzó a acercarse a nosotros cada vez más. No era más rápido, pero sí un poco más fuerte, como tratando de intimidarnos. Comenzó a acercarse más rápido. Cada vez que avanzaba, yo hacía un par de ruidos de búho para comunicarme. ¿Bú? No sé lo que dije, pero lo que sea fue equivocado, porque se lanzó sobre nosotros. Sus pisadas hacían vibrar el suelo, algo como... ¡Bum, bum, bum! Tenía la lámpara en la izquierda y la pistola en la otra. Tenía más miedo por mi hijo que por mí mismo. Venía directo hacia nosotros. Y me dije, necesitas actuar con prudencia. Lo alumbré. Cuando lo hice, él se puso en cuatro patas y empezó a correr. Luego se levantó y huyó hacia el bosque. Él se subió a un árbol. Me quedé esperando hasta que viniera otra vez. Lo que hay que hacer es no perder la cabeza. Tenía otro cargador por si acaso. Y Rhys tenía su arma. Le descargaría todos los tiros. Podíamos escucharlo en el árbol respirando muy fuerte. Todo estaba en silencio sepulcral. Ni un grillo, ni un bicho, ni una rana. No había búhos. Todo estaba en silencio. Se fue y se perdió en el bosque. Desapareció. Fue una experiencia muy real y también aterradora. Cambia tu visión respecto al universo y te das cuenta que son reales que están afuera. He tenido que abrir mi mente a que estas criaturas son reales. Tal vez estas situaciones son posibles. Estoy viendo cosas que se supone que no existen, que no se pueden explicar. Tengo fotografías de ellos. Fotos con sus caras.